¿A quién no pasa nada? Fijitigre. ¡Pero no entres a mear! Alan, cálmate, soy Phil. ¡Pil, hay un tigre en el baño! ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Ya hay un gatote en el baño! Ay, ok, ok. Voy a ver, voy a ver. ¡No, no, no! ¡Phil, no! ¡Ya ves, güey! ¡Ya ves! ¡No mames! Si es cierto, hay un tigre ahí. No es cierto. ¡Sí! ¡Y es gigantesco! No, me siento crudísimo, cabrón. ¡No mames! ¡Qué desmadre! Ya sé, Phil. Tienen mi tarjeta de crédito aquí, ya me chingué. ¡Pero cómo llegó un tigre al baño! ¡Casi me comen! Oye, carnal, ¿podrías ponerte un pantalón? Ya es la segunda vez que te lo pido. Un pantalón, un pantalón. Nadie piensa en un pantalón ahorita. ¡Qué chingados pasó anoche! Oye, Phil, ¿se me cayó un diente? No, ma... ¡Ay, chingado! ¡Mi incisivo derecho no está! Ya, tranquilo, tranquilo. Ya cálmate, compa, todo está bien. Alan, ve a despertar a Doc. Hay que ir por un café y largarnos de nevada antes de que vengan a limpiar. ¿Qué le voy a decir a Melissa? Me falta un diente y no tengo idea de cómo pasó. En serio, me estás estresando y me explota la cabeza. Hay que calmarnos. ¿Cómo me voy a calmar? Mira esto. Oigan, ¿ya no está? ¿Checaste todos los cuartos? Sí, en todas partes. Además, desapareció su colchón. No importa, tal vez fue a la alberca a comer algo. A ver, en su cel. Parezco boxeador madreado. Hola. Alan. ¿Eh? Soy Phil. Hola, Phil. Es el de Doc. Es el cel de Doc. ¿Te cae? Sí. ¿Y ese pinche ruido? ¿Este bebé? ¿Qué pedo? Alan, ¿seguro que no viste a nadie más en la suite? Sí, chequé cada cuarto y no hay nadie. Checa su cadenita, ¿no? Ah, tranquilo, bebé. Stu, no tenemos tiempo para esto. Hay que ir a buscar a Doc y arreglamos esto luego. Phil, no vamos a dejar un bebé en la habitación. ¡Hay un maldito tigre en el baño! No es nuestro bebé. Esta vez es tú, tienes razón. Está bien, ok. Tráiganselo. ¿Te puedes poner un pantalón? ¿Por qué no recordamos ni un carajo de anoche? Porque, obviamente, todo estuvo de poca madre. ¿Por qué no dejas de angustiarte por un minuto? Deberías estar feliz. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Ven. Carlos. ¿Carlos? Aquí anda por favor. Mucha raya, ¿no? Pero no entres a orinar. Alan, cálmate. Soy Phil. Phil, hay un tigre en el baño. ¿Qué? ¿Hay un Greti? ¡Qué hay un gatote en el baño! Ay, ok, ok, voy a ver, voy a ver. No, no, no. Phil, no. ¿Ves? ¿Ves? No puedo creerlo. Si hay un tigre ahí. Un Greti. Sí. Y es gigantesco. Me siento muy mal. Quiero que me operen. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? No sé, Phil, tienen mi tarjeta de crédito y estoy perdido. ¿Pero cómo llegó un tigre al baño? ¡Casi me come! Oye, Barbón, ¿podrías ponerte un pantalón? Ya es la segunda vez que te lo pido. Un pantalón, un pantalón. Nadie pinza en un pantalón. No entiendo qué fue lo que pasó anoche. Oye, Phil, se me cayó un diente. Oye. Ay, mi diente. Mi incisivo derecho no está. Tranquilo, tranquilo. Ya cálmate. Prometo que todo lo arreglaré. Alan, ve a despertar a Doha. Hay que ir por un café y largarnos pronto de Nevada antes de que me quiera limpiar. ¿Qué le voy a decir a Melissa? Me falta un diente y no tengo idea de cómo pasó. Oye, tranquilo. Me estás alterando, hermano. Tengo una terrible jaqueca. Sí, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar? Mira esto. Oigan, ¿ya no está? ¿Viste en todos los cuartos? Sí, en todas partes. Además, desapareció su colchón. Ah, no importa. Tal vez fue a la alberca a comer algo. A ver en su teléfono. Parezco casa con puerta abierta. Hola. Alan. ¿Eh? Soy Phil. No, hola, Phil. Es el de Doha. Es el cel de Doha. No, ¿en serio? Sí. ¿Y ese maldito ruido? ¿Y este bebé de quién será? Alan, ¿seguro que no viste a nadie más en la suite? Sí, revisé cada cuarto y nada. Busca una identificación. Ah, tranquilo, bebé. Stu, no tenemos tiempo para esto. Hay que ir a buscar a Doug y arreglamos esto luego. Phil, no vamos a dejar un bebé en la habitación. Hay un maldito tigre en el baño. ¿No es nuestro bebé? Esta vez Stu tiene razón. Ok, está bien. Vendrá con nosotros. Y tú, ponte un pantalón. ¿Por qué no recordamos nada de lo que pasó anoche? Porque, obvio, la pasamos muy bien. ¿Por qué no dejas de angustiarte por un minuto? ¿Deberías estar feliz? Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Ven, Carlos. Carlos.